Bueno, gracias Boris por este contacto, por esta oportunidad. En este momento nos encontramos en calor, estado largo, cumpliendo con la instrucción del Presidente de la República de asumir la cuarentena radical. Aquí en la ciudad, la situación ha estado bastante fuerte. A partir de esa cepa bastante peligrosa que nos proviene del Estado de Zulia, ya van 39 casos positivos, una persona fallecida. Y eso ha llevado y obligado a las autoridades, al partido, a asumir de manera más radical las medidas de cerrar la ciudad, los accesos, y evitar, digamos, la propagación de este contagioso y muy letal COVID-19. Pero bueno, Boris, en el contexto de lo que ocurre en el mundo, mañana 4 de julio, se celebran, se conmemoran 30 años del Foro de Sao Paulo. Recordemos que nosotros celebramos el año pasado la edición 25. A pesar de los intentos en sabotear esta importante jornada, esta actividad, este espacio de encuentro y debate de los partidos que quieren movimientos sociales, fue bastante exitoso. Logramos desarrollar un conjunto de encuentros internacionales sectoriales y eso realmente posicionó al Foro de Sao Paulo en el contexto de una situación de avance, de una ofensiva neoliberal que dio al traste con gobiernos progresistas en América Latina a partir de la implementación de golpes parlamentarios, el caso de Honduras, el caso del Paraguay, el caso de Brasil, la situación que se presenta en el Ecuador, lo que ocurre también en Bolivia, y todo esto, por supuesto, en el marco de una agresión y que ha permitido que el Foro de Sao Paulo, al tomar Venezuela, Cuba, la iniciativa, se ha logrado reposicionar en el continente y ha dotado a los partidos de izquierda y a los movimientos sociales de América Latina de una política antiimperialista que hoy está en franco desarrollo a partir de la coyuntura. Bueno, Boris, también comentar la posición digna que ha asumido el gobierno bolivariano de reivindicar nuestro derecho histórico, de acuerdo a lo que se aprende de los acuerdos de Ginebra de el territorio del Ezequivo. De igual manera, la necesidad es que se imponga la diplomacia de paz con la Unión Europea y con todos quienes en el mundo se han confabulado en Santa Jauría contra el proyecto de esperanza y de redención del pueblo venezolano. Así que, bueno, Boris, agradecido por esta oportunidad, siguiendo muy de cerca la situación internacional, pendiente y alerta, nos preparamos para una elección de Asamblea Nacional y eso sin lugar a dudas va a consolidar la política de paz en lo político que concretó el presidente Maduro y nos va a abrir el camino para la prosperidad económica pos-pandemia de COVID-19, que sin lugar a dudas allí estará al frente el heroico pueblo venezolano.